Un grupo de músicos de la Laguna de Durango se manifestó la mañana de este miércoles de manera pacífica en el Boulevard Jabonoso y Ejército Mexicano de Gómez Palacio para solicitar el apoyo de los gobiernos municipales ante la difícil situación económica por la que atraviesan derivada de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Acompañado de sus instrumentos musicales, pidieron al ayuntamiento que se les auxilie con algún crédito o que les permita trabajar en fechas como Día de las Madres, aplicando las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Juan Manuel Ávila Santana, músico desde hace 30 años, dijo que también pagan impuestos y que es válido que los ayuden. Este miércoles los músicos comenzaron a entonar algunas melodías en dicho crucero y hubo algunos más que mientras los semáforos estaban en rojo caminaban entre los automovilistas, obteniendo a cambio algunas monedas como forma de apoyo. Los manifestantes son trabajadores de diversos grupos musicales de la región y aclararon que no están pidiendo limosna, sino una remuneración por su trabajo.